hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente y bienvenidos a otro vídeo de cacharreo y como estoy viendo tengo en mi poder gracias a edu y a raquel dos suscriptores de canal y ella familia vale que nos han facilitado esta maravillosa máquina que es un x96 más vale este tibibox al logic con procesador 905 x 3 como estáis viendo en pantalla vale entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un destornillador una tarjeta sd y un adaptador de tarjetas microsd vale como estoy viendo en pantalla para instalar este fantástico emuel es como hicimos hace un tiempo también en el canal con otro tibibox y cositas que os puedo contar de este tibibox vale es un tibibox que lleva android 9.0 que es un smart tibibox que es que su de la cuarta generación y que lleva 64 gigas de memoria interna de acuerdo es una lógica un procesador s 905 x 3 un 4 core y bueno que soportaría resoluciones hasta de 8k vale de 3d o sea es una maravilla de 5g lleva wifi lleva bluetooth 4.1 lleva un hdmi 3.0 y vamos que va sobrado vale lleva 4 gigas de memoria ram y para lo que lo queremos que es para ejecutar nuestros videojuegos clásicos de nuestras consolas y de nuestros arcades iría super sobrado consideraciones que tenemos que tener con emueles que emueles llegaría como tope máximo de momento a la consola brincas dejando fuera por ejemplo playstation 2 de acuerdo entonces esa es la única limitación y vamos a poner los manos a la obra con la instalación y muy bien aquí estamos en la página web de emueles de su hija vale donde tendremos toda la información que vamos a necesitar para la instalación de de muebles propiamente dicho y aquí bueno nos dicen un poquito de lo que se trata la licencia etcétera vale entonces bueno lo que nosotros nos interesan son aquí lo que son las imágenes que podemos adquirir y un poquito vale nos dicen el tipo de imágenes aquí abajo que podemos descargar de la propia hija vale entonces aquí se nos plantea el primer problema de acuerdo cuál de estas imágenes nos hace falta para instalar nuestro emuel en nuestra tv box al logic 905 x 3 de acuerdo entonces como todo bueno yo sí lo sé en realidad porque ya tengo la experiencia de la otra vez pero bueno como voy a voy a dar por supuesto de que vosotros no lo vais a saber nos vamos a ir arriba de acuerdo y si no recuerdo mal aquí vamos a abrir en nueva pestaña de acuerdo no se está diciendo un poquito lo que es la compatibilidad vale aquí abajo de nuestras máquinas entonces nos está diciendo que recuerda tú tienes que utilizar por ejemplo si es una logic s905 deberías de coger esta imagen vale emuel tan logic de 64 x x tarp por los pales si es un s905 x 2 estar estar aquí que debe llevaría el sufijo por aquí de ng que sería new gen nueva generación si estás utilizando por ejemplo un otro o droid vale deberías de coger esta de aquí abajo etcétera pero claro aquí no nos dice digamos cuál es la adecuada para nosotros en nuestro caso suponemos que al estar aquí la s905 x 2 debe ser esta al ser nuestro emuel es también de nueva generación pero no estamos seguros vale entonces pues bueno nos vamos a venir aquí en cómo se instala vale y aquí ya tenemos un poquito más de información de acuerdo entonces bueno vale esta imagen aquí vemos que si está nuestro procesador el s905 x 3 vale le correspondería esta imagen vale para este procesador esta imagen que sería el que tiene el sufijo en eje que es la imagen genérica de acuerdo entonces bueno cogemos esta información y nos vamos a ir a la página principal a descargar lo que es nuestra imagen otra cosita que tenemos que tener en cuenta y apuntarnos para luego es por ejemplo el fichero de tv que vamos a utilizar más tarde debe de ser es saber que lo veo este de acuerdo deberíamos de coger este fichero estos numeritos y estas siglas nos las vamos a apuntar porque nos hará falta más tarde si no podéis volver lo que es a la página principal de acuerdo entonces bueno como ya lo tenemos bueno aquí un poquito más abajo nos dice cómo deberíamos de colocar las roms etcétera vale y nos vamos a ir a relays aquí a las actualizaciones y vamos a hacer caso y vamos a coger esta primera vale que la que lleva el sufijo de nueva generación ng en la 43 genérica es tal cual nos decía la guía que hemos estado viendo de la propia jihad entonces le vamos a dar lo vamos a adquirir y bueno ahora nos vemos cuando esté descargada en el siguiente paso llevamos casi seis minutos de vídeo y todavía no hemos empezado la instalación pero es que quiero que os quede todo muy claro vale entonces bueno ya tenemos aquí lo que es nuestra imagen en el escritorio le vamos a dar con el botón derecho la vamos a descomprimir y vamos a generar pues esa carpetita con la imagen dentro de acuerdo entonces esta imagen que estáis viendo en la que vamos a quemar en nuestra micro tarjeta en nuestra tarjeta micro s de acuerdo entonces bueno ahí estoy viendo cómo viene en formato de imagen y para ello vamos a utilizar un programa media que se llama rufus que vais a tener el enlace en el mensaje fijado lo vamos a ejecutar de acuerdo y entonces lo único que hay que decirle con nuestro adaptador de tarjeta micro s de conectado es la unidad donde lo tenemos conectado y decirle también la ubicación de la tarjetita perdón de la imagen que hemos adquirido del jihad vale entonces una vez que lo tengamos le vamos a dar a aceptar y nada esperamos a que termine lo que es el proceso entonces esto tardará un poquito vale os lo voy a poner a cámara rápida vale y una vez terminado lo que es el proceso lo que vamos a hacer es irnos a mi pc y os puede pasar como me ha pasado a mí por ejemplo vale que no salga la unidad de emuel es que debería de salir entonces no pasa nada le damos con el botón derecho a este equipo le decimos administración de dispositivos y nos vamos a administración de disco en la parte de abajo vais a tener pinchado lo que vuestra tarjeta microsd y donde pone emuel le vais a dar con el botón derecho y le vais a asignar una unidad en este caso la h entonces ya si nos va a salir la unidad donde tenemos que encontrar ese ficherito que os he dicho antes que recordéis entonces nos vamos a ir a la carpeta de base 3 y vamos a buscar esa ese ficherito de acuerdo que estoy viendo ahora mismo en pantalla vale entonces a nosotros nos corresponde el sm1-s905 x3 lo vamos a buscar y si pone que es el de 4 gigas estupendo vale entonces una vez que lo tengamos localizado tal cual estáis viendo en el vídeo le vamos a dar con el botón derecho y lo vamos a pegar vale después vamos a acoger y lo vamos a renombrar como estáis viendo en el vídeo vale que se llama dbt.img una vez hecho esto vamos a desconectar nuestro adaptador de tarjetita microsd le vamos a conectar la tarjetita a nuestro logic y vamos a arrancar con el destornillador apretando lo que es el botoncito del av de vale entonces hacéis un poquito de presión hasta que notéis que estáis presionando un botón y esto lo que hará cuando arranque y vuestra cajita como estáis viendo es iniciar la instalación de emuel es entonces esto arrancará un proceso que tardará sobre unos cinco minutos lo dejáis que termine ahí estamos viendo cómo arranca una maravilla vale os saldrá el logotipo de la cajita vale y luego inmediatamente sale muele cuando sale el logotipo de muele ya podéis retirar el destornillador de acuerdo entonces pues no dejáis como os he dicho antes que termine lo que es el proceso vale esto tardará pues cinco minutos yo lo estoy pasando a cámara rápida y una vez que digamos ya nos salga lo que es el vídeo de presentación de muele ya le podemos conectar pues un teclado por ejemplo o le podemos conectar como va a ser mi caso un mando de playstation 3 vale entonces vamos a esperarnos tenemos un poquito de paciencia siempre la madre de la ciencia y ahí lo tenemos vale cuando arranca este fantástico vídeo de muele vamos a conectar en mi caso como ya os estoy diciendo un mando de playstation 3 a través del usb vale y le vamos a apretar el botón ps vale para que lo detecte y lo empareje con la cajita entonces lo dejamos pulsado hasta que la luz del mando de playstation 3 se quede fija vale una vez que se quede fija ya podemos moverlo movernos con lo que es el mando de acuerdo entonces bueno no está sincronizada lo que es la imagen con pero lo estaba haciendo en tiempo real vale entonces una vez que ya movéis lo que es el menú ya podéis empezar a trabajar con el sistema y la instalación daría por terminada entonces bueno como accedemos a las opciones de muele pues muy sencillo le vamos a dar al botón start por ahí estoy viendo como ya empezaba a mover lo que es el mando para probarlo eso serían los mismos movimientos que habéis visto en la miniatura que os he puesto abajo vale le damos al botón estar y lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a las opciones de idioma de acuerdo entonces abajo en la última opción opciones de de región e idiomas y ahí lo cambiamos vale cada uno si este por ejemplo como yo en españa le pondría y sé cómo estoy viendo en madrid español volver tal le damos al círculo vale y aceptarían lo que son los cambios la siguiente opción que vamos a tocar va a ser la configuración de red como la anterior muele lo hice con el cable de red este lo voy a hacer conectándome a la wifi entonces me voy a conectar a la wifi de mi casa le vamos a poner lo que es la clave una vez que lo tengáis le damos otra vez al círculo vale y esto lo que va a hacer es que nos va a dar una dirección ip entonces volvemos otra vez si no sale reiniciar lo que es la máquina y estoy viendo que no me sale vuelvo otra vez para atrás desactivo la wifi la vuelvo a activar etcétera bueno reiniciamos la máquina y aquí ya por fin tenemos lo que es la dirección ip de acuerdo entonces bueno ahí la vamos a tener y ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar unos juegos para probar lo que es nuestra maquinita de acuerdo entonces bueno voy a cambiar de escena aquí estamos y tengo en el escritorio preparada una carpeta con juegos de acuerdo con una bios con la de neo geo que lo estáis viendo ahora mismo con un par de juegos arcade dos de casco ni uno de de neo geo que será el metal slag uno de mega drive y otro de super nintendo vale entonces bueno vamos a pasar primero los juegos de super nintendo de arcade no no recuerdo ahora bien cuáles fueron los que hice el primero entonces ahora nos vamos a ir al botón de inicio le vamos a decir ejecutar y vamos a poner contra barra contra barra y la ip que nos ha dado nuestro emuel es de acuerdo en este caso la mía es la que termina en 18 113 esto lo que nos va a hacer es que nos va a cargar una estructura de carpetas vale de la cual hay lo que nos importa es la carpetita rons muy bien entonces dentro de la carpetita rons vamos a tener una estructura de carpetas donde cada nos va a venir indicado cada sistema vale entonces voy a pasar primero lo que es el estrito rey de mega drive este fantástico juego aquí lo tenemos venga vamos a pasarlo aquí nos aceptaría tanto la ronda comprimida como comprimida en ti vale entonces yo en este caso la estoy viendo que la estoy pasando descomprimida pero no pasa nada pero la detectaría de todas formas entonces bueno ahora nos vamos a ir a buscar la siguiente carpeta aquí tenemos la super nintendo entonces cogería todas las rondes super nintendo los sigo lo mismo rom comprimidas descomprimidas las cogería igual en este caso yo las paso descomprimidas después de esto vamos a coger la bios de neo geo neo geo punto city y vamos a buscar la carpetita bios vale que está también en la raíz ojo aquí que aquí tienen que estar todos los ficheros de bios de todos los sistemas que lo requieran de acuerdo entonces bueno una vez pasada la bios de neo geo vamos a pasar lo que son los juegos arcades y vamos a buscar la carpeta fb neo vale porque yo voy a pasar las rons del ron set fb neo de acuerdo entonces cogemos las tres y las arrastramos al interior de la carpeta fb neo tanto el metal en la como el final fight y como el night of the round me parece que va a ser otra no no estoy ahora muy seguro vale las cogemos las arrastramos y las pegamos en el contenido de la carpeta una vez hecho esto vamos a volver vamos a cambiar de escena vamos a volver a nuestro emuelet y vamos a refrescar la lista de juegos entonces volvemos al menú principal vale lo podéis hacer con la equis y en información de juego me parece que es el menú se llama configuración de juegos la segunda opción entramos en ella vale y le decimos que actualice lo que es la base de datos de juego entonces por arte de magia nos van a salir nuevos sistemas como estoy viendo tenemos el de mega drive el de super nintendo y el de arcade en primer lugar vamos a ejecutar por ejemplo la ronde mega drive de estricto rey para ver que todo funciona de acuerdo y que ejecuta su core y que lo hace todo estupendamente como estoy diciendo el estricto rey lo está ejecutando bien por lo tanto el core de mega drive nos está funcionando como debe vale vamos a probar un poquito que no tiene impulsar que no tiene nada vamos a echar un poquito una partida para ver que todo funciona como debe y como estoy viendo funciona bien y debo de confesaros que emuelet funciona sin impulsar por lo menos con los mandos de playstation 3 tanto por bluetooth como por me dejó maravillado vale entonces para salirnos de la ron presionamos los dos gatillos el r3 y el l3 y le damos a close content para cerrar el contenido y luego salimos de retroarch y nos devuelve a lo que es el menú principal vale vamos a probar por ejemplo ahora una de super nintendo y que mejor que el final fight ahí lo tenemos también funciona como debe ejecutar estupendamente bien y vamos a probarla también y como estoy diciendo pasa lo mismo que con me a drive funciona estupendamente bien muy bien y vamos a probar lo que es alguna ron arcade vamos a probar por ejemplo el metal es la para ver que la bios la está cogiendo bien y todo entonces lo mismo los dos gatillos close content y nos salimos de retroarche no vuelve otra vez al menú principal y vamos a final part muy bien de momento vamos a ejecutar aquí en final part un ron que no requiera bios de que no requiera nada por ejemplo robocop vamos a arrancar la vamos a ver que funciona como veis nos ha detectado el core todo estupendo y vamos a echar un crédito y probar que por ejemplo los controles funcionan bien todo bien vale para probar este fantástico core y como veis funciona estupendo funciona muy bien también pues bueno vamos a salirnos otra vez y vamos a volver a lo que es el menú y vamos a probar ahora sí metal es la para ver que nos está cogiendo la bios que está funcionando todo bien con juegos que requieren bios de acuerdo entonces arranca el metal es la si estoy viendo la pantalla verde esto es indicativo de que todo ha salido bien verde o roja dependiendo del avión y nada ha hecho el crédito y aquí estamos jugando al metal es la caminos estupendo muy 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 bien la verdad es que bueno ya lo había probado muele pero os lo recomiendo si queréis hacer algo con un tibibos en mueles en vuestro sistema pues fuera de cámara le metí juegos aquí todos los que había un montón de sistemas 15 sistemas le metí vale entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser detectar lo que son las imágenes por este proceso que se llama escrapear vale entonces si os vais a la opción de escrapear de vuestro menú ahí vais a tener tres servidor uno que es arcade vale otro que es una opción que está bien pero a mí me da me da fallo y luego la tercera opción que la que estoy viendo que habéis visto que he desmarcado los manuales y he desmarcado lo que son las sociales descargar el vídeo porque si no se me alargaba un montón vale en la cual le voy a decir que hay para los 15 sistemas que tengo me descarguen lo que son las imágenes y la información de la ron entonces estoy dejando lo que es la dirección en pantalla vale por si queréis ir y crear un usuario porque si no no vais a poder hacerlo entonces en la parte de abajo podéis poner usuario y contraseña os conectáis y os descargar lo que es toda la información vale y mientras que se sigue escrapeando lo voy a enseñar ya el resultado final por ejemplo un sistema que ya tengo escrapeado es pecen ya y si entramos dentro pues fijaros ya saldría lo que es la información de la ron lo que es la imagen una pequeña previsualización estaría estupendo estaría muy bien vale por ejemplo vamos a irnos a las arcades ya habéis visto también que le he incluido lo que es el ron set de mame que es el ron set 078 el de mame el 2003 tenerlo en cuenta y por ejemplo aquí en el final van pues vamos a buscar por ejemplo una ron aquí con el triángulo no espera esperar un momentillo con lo que es el cuadrado aquí buscamos y vamos a buscar a ver qué es lo que es lo que le apuesta al final fight a ver fin final vamos a buscar final y ya está aquí fijaros el fatal fury fatal fury 2 final round y aquí lo tenemos el final fight fijaros la miniatura el logotipo sea estupendo se quedaría fenomenal vale y consideraciones previas vale que tenemos que tenemos que tener que tener pues en el menú principal por ejemplo imaginaros que queréis volver a lo que es el tibibos para poder disfrutar activos no le quitéis la tarjeta vale no es necesario porque luego puede ser que cuando pongáis la tarjeta tendréis que arrancar otra vez con presionando el botoncito con el destornillador pero lo podéis hacer desde el menú de acuerdo entonces aquí en el menú salir vale si le dais hay una opción que dice reiniciar desde la nand vale esto lo que va a hacer es que va a arrancar vuestro sistema como si fuese el tibibos normal y no le va a hacer caso a la sd es decir que no es necesario quitéis la sd porque es una cosa es el sistema que está instalado en antiguos y otra cosa es que ahora se está cargando que os falla la tarjeta y os arranca el tibibos normal no pasa nada ponerle la sd y apretar otra vez con el destornillador con el palillo el botoncito de la v que os volverá a arrancar en muelles y no tendréis que instalar nada vale entonces bueno yo me vuelvo para atrás y ya os digo bueno no sé qué os ha parecido el vídeo pero lo intenta de hacerlo lo más completo posible y nada lo que os digo siempre si el vídeo os ha ayudado darle a like suscribiros al canal y no os olvidéis amigos míos sed felices